El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño Abrimos hoy una página en aplauso que está a caballo entre el flamenco y el pop Con intérpretes como ese chiquetete que es una de las revelaciones del nuevo cante andaluz Estará acompañado a la guitarra por Enrique Melchor y Paco Cepero Todo un gran trío para una música que busca renovación Te quiero, niña, te quiero Ay, te quiero, niña, te quiero De tanto mirar tu cara Por dentro me dice Pero te quiero, te quiero, niña, te quiero Ay, te quiero, niña, te quiero De tanto mirar tu cara Por dentro me muero, muero Lucero de mi esperanza Alivio de mi amor Que mi corazón se abraza En el fuego de mi esperanza Te quiero, te quiero, niña, te quiero Te quiero, niña, te quiero Ay, te quiero, niña, te quiero De tanto mirar tu cara Por dentro me muero, muero Te quiero, niña, te quiero Con lágrimas de amargura Mis ojos se están secando Y mis ojos se están secando Y mi esposo, niña, te quiero Y mis ojos se están secando Y mis ojos se están secando Y mis ojos se están secando Y mil labios se maximizan Te quiero, te quiero, niña, te quiero Ay, te quiero, niña, te quiero De tanto mirar tu cara Por dentro me muero, muero Y no olvide el juramento Que de mi boca salió La noche que estuve preso El brazo de la ilusión Te quiero, te quiero, niña, te quiero Ay, te quiero, niña, te quiero De tanto mirar tu cara Por dentro me muero Mujero, te quiero, te quiero Niña, te quiero Ay, te quiero, niña, te quiero De tanto mirar tu cara Por dentro me muero Mujero, te quiero, niña, te quiero Ay, 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 te quiero, niña, te quiero